¿Qué es el municipio de Fresho de Espada Cinta? Tenemos la responsabilidad de elevar por delante todo al calvino de respeto. Fresho de Espada Cinta se caracteriza por ser un pueblo con historia, con cultura y con identidad. La cultura tenemos de los mayores bultos de la historia de Portugal, como es Guerra Junqueiro, que este año va a ser 100 años desde que ha fallecido. También tenemos en Fresho, que es caracterizada por ser la vila más manuelina de Portugal. Tenemos un estilo propio, una identidad propia y también un pueblo que sabe acudir a quien nos visita. Tenemos también los productos endógenos, que son de extrema calidad, como es el vino, la almendra, la laranja y también el aceite y la oliva. Entonces, Fresho tiene todo lo que es de principal. Tenemos 80% de agricultura y 20% de turismo. Lo que hacemos en cuanto al ayuntamiento, en cuanto al municipio, es aliar a los dos, o sea, juntar la agricultura con el turismo y mostrar lo que de mejor tenemos para quien nos visita poder disfrutar. Tenemos también una playa fluvial, que es la playa fluvial de Congida, que es una playa espectacular. Sí, a riesgo mateo, a decirlo, que es la mejor playa del país, dotada de varias infraestructuras, de una piscina física, de una piscina natural, de una piscina encima de la agua, de condiciones donde pueden también las personas disfrutar de se quedar a reposar en nuestras muradillas del Doro Internacional. Y también tenemos la torre heptagonal, la iglesia, todo aquello que es inherente a Fresho, o sea, es una cantidad exorbitante de recursos a dispor de Portugal, de España y, sobre todo, de todos aquellos que nos visitan. Por eso, Fresho es una tierra de encantos y lo mejor que las personas pueden hacer es ir a Fresho a disfrutar también de la parte de gastronomía, de tradiciones, sobre todo en la parte de Pascua, donde tenemos también la Vía Sacra y también la tradición llamada Sete Pasos, que se hace siete semanas antes de la Pascua y que es un ritual en que a la medianoche todas las luces de la vila se desligan y se da inicio a toda la procesión, culminando en la última Sexta Feira Santa con la tradicional procesión dos pasos. Eso es apenas algún de los. Pero, cada vez de ya, el invito para, ahora en febrero o marzo, ir a Flor de Amendoera, que será un certamen que es vocacionado para el artesanato, para los productos de gastronomía local, que será durante tres fines de semana, que haremos la con más de seis expositores, con parte musical, con parte gastronómica, con parte degustación, lo mejor que tenemos de Portugal y también de España para ofrecer y para compartir para ir en la. Además de todos los deportes que son outdoor, como es el caso del ABTT, el caso del voleibol de praia que se hace al campeonato nacional y este año va a tener también circuito mundial, entre otros, que son fantásticos para llevar por delante y también las famosas festas de verano. Por eso, fico el convite para venir a Flecha de Esparación. Gracias por ver el video.